¿Qué significado tiene el mito y la leyenda? Bueno, el significado del mito y la leyenda muchas veces es utilizado de manera sinónima, pero tiene una gran diferencia. El mito es un relato fantástico en el que busca explicar el origen de algo, la creación de un elemento sobrenatural, o la historia de dioses, o la historia del hombre, o la creación del mundo mismo. La leyenda es básicamente un relato basado en algo histórico, al cual se le agregan elementos imaginativos y lo convierte en lo que se llama leyenda. Licenciado, entendemos que el mito y la leyenda son subgéneros literarios. ¿Las características de cada uno de ellos podrían ser cuáles? El mito tiene esencialmente las características de que nace de un elemento fantástico, de una interpretación que elabora el mito le da a un suceso. Es el caso, por ejemplo, del mito de Perseo, de los mitos griegos. Buscan explicar cómo surge ese personaje mitológico griego, Perseo, y cómo combate y le gana a la medusa. En cambio, esa es una de las características. Las características del mito, además, tienen más elementos fantásticos que reales. Otra característica es que esencialmente el mito no está en lo que dice, sino en el corazón del hombre que interpreta el mito. Porque todo el mito, de una u otra manera, lleva a una enseñanza porque busca explicar un suceso fantástico. Por otro lado, la leyenda tiene las siguientes características. Nace de algo real. Nace de algo real o histórico que, como es un elemento que se va informando de tradición oral y se va dando a conocer de generación en generación, le van agregando elementos fantásticos o elementos imaginativos. Las leyendas, esencialmente, buscan mostrar o perpetuar la leyenda de alguien o la historia de alguien. Es el caso, por ejemplo, de la leyenda del hombre caimán. Es perpetuar la historia de un hombre que se metía a las aguas a observar a las mujeres y que se convirtió en mitad hombre, mitad caimán. Bueno, en el tema que hemos venido abordando hay cosas interesantísimas. Pero yo creo que esto marcaría, de pronto, una pauta importante en el desarrollo del tema y es la diferencia específica entre el mito y la leyenda. Coméntenos sobre eso. Bueno, una diferencia clave es que el mito apunta a explicar un origen, una creación. El de dónde viene algo. La leyenda no apunta a explicar de dónde viene algo, no, sino es qué características fantásticas tiene un personaje histórico. Un personaje histórico. Otra característica esencial que la diferencia es que el mito es más fantástico que la leyenda y es más universal. La leyenda, por su parte, es más histórico que fantástico y es más regional, pertenece a un pueblo, a una región. En cambio, que los mitos, de una u otra manera, son universales. Bueno, entendemos que cada uno de estos subgéneros tiene un espacio, tiene un escenario. Y nos gustaría, licenciado, que usted nos comentara en qué espacio se desarrolla cada uno de estos aspectos. Bueno, los escenarios, por ejemplo, de la leyenda son básicamente los pueblos. Los pueblos y ciertas regiones de cada país que alrededor de eso crean una leyenda. Por ejemplo, la leyenda del Moan, la leyenda del hombre caimán, la leyenda de la patasola. Son historias que han surgido en una región. El hombre caimán, en Plato Magdalena, la patasola, por ejemplo, en la zona del Pacífico, en Colombia. En cambio, que el mito, los escenarios son escenarios ficticios, en cierto modo, como lo es el mito mismo. En algunos casos, los mitos griegos, por ejemplo, a los cuales hemos referido ya, el escenario son el Olimpo. Y el Olimpo es algo ficticio, donde existieron los dioses griegos, que eran los dioses del Olimpo. Los sitios donde ocurren los mitos, por ejemplo, el Hades, que es el infierno, son, en cierto modo, escenarios fantásticos. A diferencia de la leyenda, los escenarios de la leyenda son escenarios reales. Son pueblos de un país o de una región de determinado país que se pueden ubicar geográficamente e históricamente. Bueno, fue el tema que abordamos acá con el licenciado Amper Alta, el mito y la leyenda. Un tema de mucho interés para la exploración, para fundamentar cada vez más nuestros conocimientos. Agradecidos, licenciado, por acompañarnos. De verdad que fue importante haber abordado este tema con usted. Gracias, Gualberto Estrada. Es un placer colaborarles y estar compartiendo con ustedes interesantes ideas sobre este tema, bien sentido, que es el mito y la leyenda. Bueno, con ustedes, Gualberto Estrada. Hasta entonces.